Es verdad, es verdad, que llevo el feo, pero en tu lo culo lindo soy quien me vaceo Tienen problemas con tu y su baqueo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Creo rico feo, rico feo, rico feo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo Peo, rico, feo, peo, rico, feo, peo, rico, feo, peo, rico, feo, rico, feo, piti, rico, feo, ya no soy lindo de cara, pero rico soy feo. Yo vivo como un hijo de puta, en un PH al revés, 25 de los verdes lo compré, yo te prendo como un pre con la bala que compré. Yo soy más letal que ocurre cuando la va a tirar de tres, al que estaba invitado en baja, ustedes le ganan, a mí me lo maman subiendo lomo en el canal, el mejor del planeta, con todo el mundo adentro, yo vengo de pasar de todos los centros, cuando yo me concentro a ustedes les parto el culo, no importa que estos se cambien de angulo, yo hablo una sola vez, nunca se niye, el cuello y la mano fue un día full de vivir. Yo no tengo nada, pero voy a ser rico feo, a los ricos que son ricos, que yo lo veo feo, porque somos 1500 con un solo chuquiteo, y lo vamos a empaquetar si lo vemos en divareo. No la vas a sentir, tú me lo quito en el tiroteo, lo que quiero es ver tu cara en el atarreo, a ver si es verdad que tú eres un chuqui que la pones feo, yo sé con polo, polo, es pa' que sientan el pata, la estamos dándole para como la mara, ay si te contara, rolla y ya me guata toda la cara, ellos están en problema, pero yo no cojo para, porque yo no tiene ni tora y si la tienen no disparan. Ellos ninguno tienen ponis, siempre ando con los homies, paqueteándole a los tigres que quieren opacar, por ahí anda uno a los li, amantes al dinero, con mis puntas de acero, lo que les de los voy a sacar, voy de la misma firma un contrato, millonarios vivimos en el patio para el viento americano, tú no estás viendo en lo que nosotros nos desplazamos, desde que vean la máquina se le va a caer el rostro, se le va a caer el rostro, nos ponen con nosotros, la olla la volamos de motor ayer privado, nos fronten porque de patrón no tienen nada, la cannabis la prendemos tempranito en la mañana. Por ahí se rey con las botas, el chico que nos hizo con los cuares en Villaguana, aquí no existe el miedo porque de la pita y red, venga el cielo, asesorio y los muñecos traviescos. Por ahí se rey con las botas, el chico que nos hizo con los cuares en Villaguana, aquí no existe el miedo porque de la pita y red, venga el cielo, asesorio y los muñecos traviescos. Tienen problemas con tu y su bateo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo. Tienen problemas con tu y su bateo, yo no soy lindo de cara pero rico soy feo. Feo, rico, feo, feo, rico, feo, Peo, rico, feo, peo, peo, rico, feo Rico, feo, pipi, rico, feo Ya no soy lindo de cara pero rico soy feo Peo, rico, feo, peo, rico, feo Peo, rico, feo, peo, rico, feo Rico, pipi, rico, feo Ya no soy lindo de cara pero rico soy feo Te presento el arco iris del dembow, el que cambia los colores con un aplauso. Chael, Polo Joa, Flow 28, DJ sin nombre, el coro lo juega coqui con bicarbonato, es soldao que te quede, promo 809, pegado antes de la 9, 9, 9, 9.